La Novia de América 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 Conversamos con Libertad Lamar que también acerca de cuál fue la etapa de su vida más importante para ella a lo que ella respondió La presente porque yo vivo siempre el presente para mí lo que ya hice quedó hecho y quedará para la historia y lo que voy a hacer pues Dios dirá así que lo mejor es el presente y estoy en el presente muy feliz realmente muy contenta y hasta a veces cosa que yo no soy orgullosa hasta a veces me siento orgullosa de mí En cuanto a que si ella tuvo profesores particulares ella respondió lo siguiente Muchos maestros no he tenido desde muy chiquita he tenido yo misma una vocación tan tan férrea tan segura tan firme que realmente yo me iba creciendo no solamente al ponerme las medias largas sino también en mi manera de ser en mi pensamiento tenía ya pensamientos más elevados sin ambicionar cosas que podían ser inútiles A la famosa actriz y cantante argentina Libertad Lamarque se le pidió además que se describiera como persona con solamente tres palabras vamos a ver que ella nos dijo Si yo así misma me describiera en tres palabras tendría que contarlas porque está un poco difícil en tres palabras decir cosas que puedan resultar interesantes a una persona que ha vivido tanto en tres palabras no puedo decirlo pero creo que me merezco el lugar que ocupo a ver cuántas dije Ok por acá vamos Doña Libertad como argentina que usted yo sé que usted no quiere tratar el tema de Eva Duarte de Perón Apareció el bicho Pero ¿Cómo era realmente Evita? Eva Duarte no de Perón yo conocí un poco a Eva Duarte la conocí pero sin conocerla porque no cruzamos palabras nunca entre sí porque ella no llegaba a tiempo para trabajar y yo estaba disgustada desde luego yo era la estrella de la película y ella fue invitada por el empresario a que viniera me pidió a mí mi parecer y me dijo con Eva Duarte me dijo ¿Y quién es? dije yo porque no sabía que había una una figura que pudiera llamarse Eva Duarte porque todavía no era nadie fue después en una forma tan veloz su carrera que casi me gana a mí su carrera política su carrera política sí claro pero usted la consideraba que era realmente ya en el plano con una falsante o lo que hacía usted considera que era una cosa que le salía a ella profundamente de la o era una posición falsa de Eva Perón ¿cómo es falsa? en cuanto por ejemplo ella estaba a favor de lo que se le llama en Argentina lo de esta mi casa que era una persona con los naciones para el bien social y ella estaba adquiriendo una postura falsa posiblemente usted piensa que ella sentía la posición a favor de lo que hacía yo creo sinceramente que así como tenía ella fervientes deseos de ser artista y no lo pudo ser nunca este yo creo que ella tomó ese papel que le enseñaron las personas que estaban a su alrededor que sabían de política y de todo lo que ella pudo dar y lo dio y para mí que lo hacía de todo corazón empezó hablando con 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 instrucciones y ya después fue ella misma porque el énfasis que ponía al hablar el gesto de ella era tan tan de Eva Duarte de Perón que francamente no se puede dudar de que era sincera en breve vamos a regresar con más sobre esta hermosa rueda de prensa que Libertad Lamar que ofreciera a los periodistas dominicanos escuchar ahora hablar a la novia de América Libertad Lamarck quien ha hecho más de 65 películas hablar sobre qué significa para ella ser la novia de América el título es un título precioso usted se imagina ser durante 70 años que vengo cumpliendo este año 70 años de cumplir de carrera de carrera 70 años imagina usted lo que llevo en el siglo es una cosa maravillosa y que es mío el título desde la novia de América desde 1940 desde los 40 desde los 40 sí aquí tengo mi mi ayudante que me sopla de vez en cuando y durante el encuentro que sostuvo con los periodistas se refirió también acerca de cuáles son los cuidados que ella ha tomado durante años para conservar una piel tan hermosa y también cuáles han sido sus sacrificios para seguir siendo la novia de América por más de 70 años la tez mía si realmente es un asombro para mí también como no es un asombro para mí también comportarme ante tanta gente importante y comportarme con soltura y sin timidez yo me sorprendo a mí misma no termino de comprenderlo todavía y tampoco puedo comprender por qué yo tengo esta manera de ser y esta piel que francamente es una una sorpresa para todos los que me ven de cerca no tomas piel no tomas sol así me dice Irenita con toda razón que yo no he puesto nunca mi físico al sol a la intérprete de las más bellas canciones de María Grieber se le preguntó qué le ha faltado hacer a ella en el mundo artístico como yo nunca he pedido a mi a mis entendederas a mi inteligencia yo nunca le he pedido más de lo que me ha brindado las cosas vinieron a mí siempre sin pedirlas yo no toqué timbre a nadie no tuve maestros salvo alguien un maestro del teatro nacional cuando yo cumplí 16 años y entonces ahí el director de escena que tenía toda la compañía a su disposición yo de él aprendí aprendí porque me fijaba en lo que mis compañeros hacían mal según mi criterio de 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 novata y entonces yo digo no esto no hay que hacerlo esto está mal y esto lo haría así lo haría así la cuestión es que yo salía aprendiendo pero me falta encontrar la ocasión que no haya hecho por ejemplo no sé hacer desnudos la amiga que lo dice en broma no lo digo en broma por favor no lo tomen en serio porque soy capaz de aceptar seguimos con la novia de América Libertad Lamarque y en donde ahora le vamos a preguntar acerca de sus inicios artísticos en la ciudad de México no no realmente porque cuando este las 17 10 17 películas 17 películas que tenía que dejé hechas en Argentina como estrella y todo lo que yo era antes de salir de Argentina yo ya era famosa en todas partes vale así que como dije hace un rato yo no fui a tocar el timbre a nadie todos vinieron a mí entonces pero eso lo demuestra Gran Casino en un primer crédito ah sí tenés razón eso me dice Irene que eso demuestra mi posición ante los públicos de América y de más allá de América este que la primera que era la la más este que la primera película que la primera película yo le hago la acotación que el que no le sea difícil lo muestra que la primera película que ella hizo en México la hizo con el primer crédito por encima del mayor astro que tenía el país que era Jorge Negrete Libertad de la Mar que por si muchos de ustedes no lo sabían lleva más de 70 años de vida artística en la cual ella ha firmado más de 65 películas vamos a escucharla hablar a ella acerca de todas esas películas es tan difícil tengo hechas muchas películas en total ¿cuántas, Jirenita? 64 64 películas tengo hechas en general y son ¿qué le puedo decir? no sé cómo elegir pero no puedo elegir una ¿ve? son muchas no sé decirle cuántas durante décadas amigos se ha comentado acerca de una bofetada una galleta que le dio libertad de la Mar que ha vivido pero vamos a escuchar la versión de la novia de América acerca de este hecho mire usted oyó una cosa ¿no? que le había dado a una galleta yo le di dos galletas no, por favor por favor no me tomen en serio claro no puedo estar seria nena no, no, no pongan eso por favor porque no es cierto mire que le di una galleta galleta muy argentina si ya sé no, si ya conozco cómo ese ese movimiento lo conozco de todos de todas maneras este no, no, no ha sido una cosa que alguien por hacer se notar para hacer ver de que había estado a mi lado y al lado de de Evita dejó correr una bola que francamente ustedes no lo van a creer pero es cierto es una mentira que yo le di una no ni siquiera bla 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 de discusión con ella pero no fuimos amigos amigas una de las preguntas que se le hiciera a Libertad Lamarque fue acerca de cómo ella se define como persona y también cómo define al argentino Che Guevara vamos a escuchar lo que sí ay yo lo mejor y yo yo soy una gran persona pero fuera de broma creo que soy una gran persona un gran ser humano perdonen la inmodestia pero yo hablo con mi verdad yo no lo conocí no sé decirle en este sentido pero era muy buen mozo eso no se lo quitara nada más que la muerte en vida Libertad Lamarque por si muchos de ustedes no lo saben fue una gran amiga de nuestra inolvidable Casanda Damirón aparte de todo eso también fueron comadres ya que Libertad Lamarque es la madrina de uno de los hijos de Casandra Damirón de el hoy publicista Checheo Rivera le preguntaron acerca de cuál era su opinión sobre Casandra y qué ella recordaba acerca de nuestra inolvidable cantante vamos a escuchar ay no me toque el corazón porque ahí me me quedo muda no realmente de Casandra fuimos muy amigas la me llevó la vida me llevó distante de ella pero nos quisimos mucho nos recordamos mucho sufrí mucho cuando me enteré de lo que había pasado qué opinión puedo tener la mejor la mejor no he tenido persona más sincera y más loca porque fue loquísima y yo también nos juntamos dos locas y por último a la novia de América se le preguntó acerca de su carácter y que la vida le había negado vamos a escuchar bueno la vida el hecho de darme la vida ya tengo que estar agradecida porque no hay cosa más hermosa que vivir si a la edad que uno tenga no importa para nada la vida es hermosa solamente para los infelices para los que no tienen nada eso sí la vida es triste pero de todas maneras se están viviendo y tienen un árbol a la vista las palomas que se quieren y todo lo demás que la vida nos da lo contrario a lo que deseáramos tener y de esta manera pues termina nuestro programa en pareja haciendo una recordación especial en homenaje a quien fuera en vida la novia de América Doña Libertad Namar será pues hasta el próximo domingo cuando nos volveremos a ver nuevamente que pasen todos un buen día yo me voy